Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien Y hoy tenemos un video interesante ya que vamos a fichar una carta que es bastante icónica Podríamos decir que es un jugador leyenda que podría haber sido mucho mejor Pero que arruinó su carrera futbolística Y lo vamos a fichar ya que salió en el evento de los TOTS Así que espero que les guste bastante este video Es un poco loco, un poco extraño, ya vamos a ver de quien es, me imagino que ya saben Y si les gusta este video ya saben que pueden apoyar bastante con un like y suscribiéndose al canal que ayudan un montón Vamos entonces a hablar del jugador que ya vieron en la miniatura Y se trata de Mario Balotelli, jugador italiano que tuvo una gran trayectoria Jugó en de los mejores equipos de Europa Jugó en el Liverpool, jugó en el Manchester City, jugó en el Milan Era una grande estrella pero lastimosamente por la fiesta, por la farándula Pues fracasó su carrera podríamos decirlo ya que ahora se encuentra jugando en la liga de Turquía Y lo tenemos por acá en media 90, salió en el evento de los TOTS, lo vamos a fichar y lo vamos a probar Y de una vez les adelanto que este delantero de este Balotelli me ha sorprendido En el mercado cuesta más o menos unas 600 mil monedas Así que lo poníamos en órdenes y ya lo teníamos entonces por acá fichado por 682 mil monedas Reclamamos la carta de Balotelli Me pueden dejar en los comentarios si ustedes si conocían a este jugador Yo me imagino que si, es obvio O no sé, han escuchado hablar de él De Mario Balotelli, yo me acuerdo cuando jugaba mucho en el Manchester City Me acuerdo que me tocó Y vamos a ver que comparado con Diogo Obviamente Diogo es mejor porque Diogo tiene 10 rangos Balotelli no tiene ningún rango Pero subiéndole rangos a esta carta de Balotelli Queda muy chetada, muy interesante Ya que sin ningún rango sus estadísticas ya son muy buenas Ahora mejorándole rango, pues muchísimo mejor Vamos entonces a repasar esta carta de Mario Balotelli Algo bastante importante, vamos a empezar por lo primero Y es que tiene 4 de pierna mala 4 de pierna mala, 5 con la pierna buena Un defecto que tiene la carta Y para mí el único defecto que tiene la carta Es la barra de resistencia La barra de resistencia se cansa muy rápido Ya que podríamos decir que tiene poquita resistencia 4 estrellas de filigrana Refuerzo de finalización Y muy buenas estadísticas en potencia Muy buenas estadísticas en fuerza Un jugador bastante fuerte 1 metro 90 Medio en ataque Hace la ruleta Y 5 rasgos especiales Delantero bueno Yo recomendaría esta carta de pronto Para tenerla como de revulsiva Para ponerla a jugar los segundos tiempos Delanterazo parce Me gustó bastante Apenas está en media 90 Y sus estadísticas son muy buenas Miren el físico 95 de físico Vamos a comenzar entonces Viendo que hizo esta carta En 3 partidos Que lo probamos Que hizo este delantero Y porque les digo que Me sorprendió Balotelli Comenzamos entonces Nos toca por acá el primer rival Vamos a jugar entonces Con Balotelli en punta Si ustedes lo quieren utilizar Les recomiendo un poco más De revulsivo Porque la verdad Si se cansa rápido Hay que decir las cosas En el minuto 16 Primer balón de Balotelli En el primer partido Vamos a ver La recibíamos por fuera Tiro falso Pateamos desde afuera No estábamos bien perfilados Para patear Y el tiro se va por fuera Segundo balón Que vamos a recibir Con Balotelli En su primer partido En su debut Vamos a ver que hace Balotelli en su debut Toca para Alexander Arnold Y sigue corriendo Se la vamos a Díaz Díaz se la devuelve a Balotelli Aunque Balotelli Hace un enganche Dejamos al defensa atrás Pateamos Y esta tenía que terminar en gol Y lastimosamente Se va por fuera Pero como dicen por ahí La tercera es la vencida Y vamos a ver que sucede En el tercer balón Que toca Balotelli La recibe Balotelli La recibe Balotelli Balotelli que pone a correr A Sadio Mane Impresionante la bola Que le tira Y sigue corriendo Balotelli Se mete al área de Balotelli Mane que se saca El defensor central Pase de la muerte Para Balotelli Y Balotelli Solito para definir Con pierna izquierda Y poner su gol En su debut Tres toques hizo Solamente la tocó Tres veces en este partido Y hizo un gol Ahí está facilito atrás Y Balotelli Perfecto para cumplir Con la tarea Y ponernos A empatar el partido En el minuto Noventa más uno Empatamos este partido En el noventa más uno Con gol de Balotelli Vamos directamente Al segundo partido A ver que sucedía Con la carta Primer partido Ha dejado buenas impresiones No tocó mucho la pelota Pero aún así me gustó Segundo partido Vamos a ver que sucede Otra vez con Balotelli De delantero titular Tres, dos, uno Y vamos a ver La primera jugada Entonces del partido Por acá Con Henderson Cuidado con esta jugada Ya que se va Al tiro de esquina Y miren Lo que se viene Casi hago El mejor gol De toda mi vida Centro para Balotelli Balotelli Que se tira una chilena Y se va por fuera Si hubiera sido Donde se hubiera entrado Hubiera sido El mejor gol de mi vida Miren La chilena Que se tira a Balotelli Ahí Boom Chilena Y ahí El balón termina pasando Muy cerca La portería Jugadota de Balotelli Me sorprendió mucho Esa jugada Y bueno Lastimosamente Se va por fuera Otro tiro de esquina ¿A quién buscamos? Otra vez A Balotelli Esta vez no fue de chilena Pero Terminó en gol Y me sirve Gol De cabeza Es una carta que mide 1 metro 90 Y lo dejaron Cabecear los defensores Lo dejaron solo Ahí está Centro para Balotelli Balotelli salta Se desmarca Y la pone adentro En su segundo partido También Hizo gol Y ahora vamos con el Tercer partido De la carta de Balotelli A ver si sigue su racha De hacer goles En todos los partidos O a ver Que sucede En este tercer partido Que nos enfrentamos Contra Nico Y comienza entonces El partido En 3 2 1 Y vamos a ver La primera jugada Clave del partido Vamos a ver por acá Con Gerard Que la tenemos Gerard para Henderson Henderson para Balotelli Balotelli se voltea Patea con pierna derecha Bien Y el tiro se termina Yendo por fuera Donde esta carta hubiera tenido Un poco de rango Un poco de más rangos Hubiera tenido mejor tiro Y eso hubiera terminado En gol seguramente Minuto 39 Recuperamos con Robertson Robertson para Balotelli Balotelli para Lucho Díaz Díaz que se la devuelve A Balotelli Balotelli que se quita A 3 defensas de encima Se voltea Y define con tiro de calidad Para poner este golazo En su tercer partido 3 partidos Que lo hemos probado Simplemente por curiosidad Y ya ha hecho 3 goles Buenísima la carta De Balotelli Y la chilena Que vimos ahorita Vamos a ver Que sucedía En el minuto 59 Que íbamos perdiendo El partido Pase para Díaz Díaz para Balotelli Balotelli que tira Una ruletica Le queda solo Patea con pierna derecha Y adentro Dos goles En su tercer partido Y tenemos entonces La celebración Ahí de Balotelli Jugadota Ruletica Chao papá Nos quitamos a uno Pateamos Y ponemos entonces Golazo Con Balotelli En el minuto 62 Y la última jugada Que tuvimos en este partido Con Balotelli Fue en el minuto 82 La verdad no fue peligrosa Quería ver si hacíamos Una chilena desde ahí Y Balotelli Que le pega de primera No le pega chilena Le pega ahí Como muy incómodo Y la manda Por fuera Eso sería Todo lo que Los que le quería mostrar De Balotelli Carta leyenda Carta ícono Del Manchester City Le dio Su primera Premier League Al Manchester City Este jugador Y que lo probamos En el FIFA Mobile Y también Es muy bueno Lo único malo Es la resistencia Se cansa muy rápido De lo contrario Delantero Top Y barato Solo por 600 mil Moneditas Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Parceros Ya saben que si es así Me pueden ayudar con un like Suscribiéndose al canal Muchas gracias a todos Y a Balotelli Le daría una calificación De un 8 de 10 7.5 de 10 Más o menos Muchas gracias Yo me despido Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!